Entrenador, entrenador, ¿quién ganó el primer round entre Raimundo y Jorge? Vamos a verla. Preparados para el primer round entre Raimundo y Jorge. Ambos con un peso muy parecido. Y comenzaron con un abrazo. Ahí van. Ambos chilenos, o sea que no hay pelea internacional ahorita. Bien. Aquí tenemos a Jorge tratando de hacer un trabajo. Y aclaro, Jorge son los guantes con el brazalete o el tirraje azul. Mientras que Raimundo es el tirraje rojo, para que estemos un poquito más claros. Entonces, continúa, continúan las acciones. Ve el movimiento. Hay una diferencia de estatura a favor de Raimundo. Mientras que Jorge. No, perdón, Jorge es el que tiene más estatura. Raimundo un poquito más bajito, pero muy macizo. Ambos tienen buena preparación física. Están muy bien físicamente. Están muy bien preparados. O sea, oxígeno aquí creo que no va a faltar. Tienen buena movilidad. Se mueven muy bien. Buen desplazamiento en el ring. Un llaveo, un jab y lo contrarresta con un golpe al cuerpo. Que no llega. Pero. Es cuestión de repetirlo con un mejor timing, con usted más cerca. Sigue. Baja mucho las manos. Raimundo. Fallo. Ahí está. Por eso le metió ese jab. Ahí está. Se lo repite. Sube esas manos. Jorge. Sube más su guardia. Pero igual se acaba de comer una derecha. Un volado de derecha. De parte Raimundo. Muy efectivo. Ahí hay un clinch. Suéltalo. Suéltalo. Réfer intervenga. Muy bien. Continúa. Llamado de atención para los dos. Pería limpia muchachos. Y le acaba de meter un ganchito en corto. Ahora Raimundo. A Jorge muy, muy efectivo. Sigue. Ahí ambos se conectan con el jab. Jab por jab y ambos lo metieron. Hace un movimiento y pega arriba. Continúa. Ahí va otra vez el clinch. Separe ese muchacho. Mira que son tres rounds. Continúa. Sigue el clinch. Acusa a Jorge que no es el que está clinchando sino Jorge. Y lo resetea con buen jab. Tiro volado. No lo pega. Sigue. Continúa. Y vuelvo. Bueno, persito. Con la mano derecha más un voladito de derecha. Que quedó bien. Ambos yo los veo explosivos. Ambos están. Están muy bien preparados físicamente. Estos son los que me gustaría que Raimundo subiera un poco más su guardia. Muy bien. Suena la campana. Le da un golpecito de... Por la espalda de cariño. Raimundo a... A Jorge. Que no sé cómo lo tomó. ¿Qué opinas, Raimundo? Opino que está... Este round está bastante parejo. Con una pequeña diferencia a favor de Jorge que yo le daría un 10 a 9. Pero muy parejo que puede ir para cualquiera de los dos lados ese round también. Pero ahora vamos a ver el segundo round. Iniciamos. Empezamos el segundo round. Comienza. Uy. Buena derecha de parte de Jorge. No pegues en la pierna, Jorge. Cuidado con las cabezas, le dice el referee. Sigue. Bien. Continúa. Bien. Intenta hacer un amague. Pero. Mientras ese amague, Jorge lo aprovecha y lo conecta. Ya vea, lo vuelve. Basta un voladito, un ganchito que lo pierde. Lo pierde la derecha. El peleador de la esquina roja. Raimundo trata, pero lo conecta mucho mejor. Jorge, más efectivo. Ahí lo enclincha. El referee lo manda a separar. Break. Continúa. Reinicia. La estrategia que tiene Jorge, pega desde afuera. Jorge pega. Y echa para atrás. Golpea un pasito para atrás. Esa estrategia es infalible. Estampa un buen jab. Lo repite. Jorge está haciendo más efectivo con ese jab. Le mete la derecha. Recibe de parte de Raimundo. Que tampoco se queda atrás. Continúa. Ahí está. Se va en banda, pero aprovecha y enclincha para... Jorge está enclinchando mucho. Está enclinchando más que Raimundo. Continúa. Bien. Buen jab. Ajá. Lo resetea con un derechazo Raimundo a Jorge. Y Jorge pues combina en este momento muy bien. Y empareja y pone orden. Ahí va. Enclincha. Lo agarra por el cuello. No es necesario Raimundo. No hagas eso. Separa lo referee. Cuidado con las cabezas le dice. Y al otro le dice. No agarra en el cuello. Síguese ya. Ese jab mejor está bastante bueno. Sigue llaveando. No te quedes ahí. Sigue llaveando. Desplázate. Continúa. Le mete la derecha. Se la come. Recibe. La contra de Raimundo. Pero no continúa. Veo pocos golpes al cuerpo. Está concentrado arriba nada más. Ahora que tiene la ventaja de la estatura. Pudiera golpear más al cuerpo. Raimundo tiene que buscar la pelea en corto. Tiene que buscar la distancia corta. Le acaba de estampar una buena derecha. Dice que no. Pero lo importante es que lo haya conectado. A los ojos de los jueces. Le vuelve a meter el jab. No importa. Pero aunque no sea mucho. Fue conectado. Y eso es lo que ven los jueces. Continúa. Vuelve. Y enclincha. Volvemos al clinch. De parte de Jorge. Continúa la pelea. Está haciendo una pelea inteligente Jorge. Lo vuelve. Lo agarra por el cuello. Se saca el referee. Y acaba de finalizar el segundo round. Esta pelea estuvo mucho más clara que la anterior. Y en este momento mi tarjeta está 10 a 9 a favor de Jorge. Fue quien fue más efectivo. Fue quien hizo mejor pelea. Se desplazó mejor. En clichó más. Sí. Eso sí. Eso tiene que quedar claro. Pero quien pegó los cuerpos más contundentes y más limpios fue Jorge. Pero habrá que ver el tercer round. Porque los peleadores todavía están enteros y puede haber sorpresas. Vamos a ver. Suena la campana. No se saludan. Continúan. Comienzan con todo. La esquina roja tenía que haber. Seguramente los. Sus entrenadores le dijeron que iban abajo de las tarjetas. Que tienen que buscar unos cabos. Raimundo. Sigue. Pega el cuerpo. Lo lleva. Y Jorge también tiene que saber que tiene que ganar con contundencia ese round. Para que no haya ningún tipo de discusión. Refere interviene. Empuja. Le llama la atención. Le dice. Pelea limpia muchachos. Reinician en el centro del rincón. Pinúa. Jorge. Hace lo propio con su llave. Ambos están muy decididos. Hacer un round que. Que quede claro. Le reinicia un golpe. Después. Está el refe. El refe le llama la atención. A Raimundo. Pero no. No pasa gran cosa. Es parte de lo que sucede. Se va en banda. Raimundo. Mientras que Jorge. Le mete el 1-2 completito. Viene ese voladito de derecha. Que se le ha metido en varias ocasiones a Raimundo. Y no le está gustando nada. Porque sabe que eso. Lo pone abajo en las tarjetas. Refer y manda. Al centro. Al centro. Continúa. Continúa. Noto más cansado Raimundo. Jorge lo veo más entero. Ahí está. Las cuerdas lo conectan. Le mete la derecha. Se viene. Continúa. Van al centro. Buen desplazamiento de parte de Jorge. Raimundo también tiene lo suyo. Pero se ve más entero Jorge. Así es. Que tenga cuidado cuando baja el miedo. Cuando hace paso el tiempo. Vamos. Están bien preparados los muchachos. Buen récord. Jorge. Que impacta directo en el rostro de Raimundo. Jorge. Sigue clinchando. Se queja. Raimundo con el referee. Que pelee. Le pide que pelee. Último minuto. Porque Raimundo sabe que está bajo las tarjetas. Y necesita pelear. Estamos en el último minuto. Buena derecha. De parte de Jorge. Un buen ya. Sigue. Lo lleva a las cuerdas. Pega. Buena derecha. De parte de Jorge Raimundo. Le huele. Mete un upper. Continúa. En clinch. Pero ya había conectado. Intenta Raimundo. Hacer su pelea. Pero Jorge no lo dejan con el clinch. Continúa. El referee nos manda a pelear. Quedan 25 segundos. Se va en banda Raimundo. Lo conecta con un jazz. Jorge lo repite. Lo repite. Raimundo intenta. Ajá. Buena derecha de parte de Raimundo. Y lo agarra. Jorge no le gusta. Porque sabe que queda poco tiempo. Y esa oportunidad. Pero es parte de las mañas del boxeo. ¿Qué opina el entrenador? Opino que este round. Este tercer round. Fue también un round bastante claro. Yo lo tengo 10 a 9. A favor de Jorge. ¿Qué opina de tantos abrazos, entrenador? Tantos clinch. Los clinch son. Forman parte del boxeo. Solo que no son muy bien vistos. Cuando un peleador es conectado. Lo más normal es que haga. Es que busquen clinchar. Para evitar más castigos. Pero no está muy bien visto. Y a nadie le gusta que lo estén agarrando. Entonces, ¿quién ganó? En mi opinión, hay un ganador definitivo. Ahí no hay empate. Pero vamos a esperar la decisión de los jueces. A ver, atención. Fallo dividido. Se declara vencedor al representante del rincón. Azul. Esquina azul. Jorge. Sin discusión. Sí está bien. Una decisión dividida. Porque tampoco fue. No fue que ganó de calle. Raimundo le dio. Le dio batalla. Pero fue más efectivo. Fue más efectivo Jorge. Logró conectar buenas combinaciones. Dominó mucho más los dos últimos ramos. ¿Y qué le pareció la noche de combos, entrenador? Fue bastante entretenida. Fue bastante buena. Fue organizada. Los narradores lo hicieron muy bien. Hubo buena audiencia. Estaba lleno de verdad. Y de verdad que pasaron de los 100.000 espectadores. Estuvo bastante bueno. El uso de las tecnologías. De que los referees tengan una cámara en el pecho. Que estuviesen las gopros por el lado de los drones. Al lado del rincón. ¿Qué tal? ¿Eso se había visto antes? Sí se había visto. Recientemente en otras veladas como de la UFC. También algunas de boxeo. Que acostumbran a colocarse una GoPro aquí en el pecho. Como para tener otra visión de la pelea. Pero está bastante bueno. Está bastante bueno. ¿Entonces ya se acabaron todas las peleas, entrenador? No. Esto apenas está empezando. Viene una nueva tendencia de peleadores. Y estaremos atentos para comentar todas esas peleas. Así que no duden en seguirnos. Para que estemos en contacto. Y nosotros mostrándoles nuestra opinión sobre esos combates.